Paunovic explota contra el arbitraje y niega dividir a Chivas. El director técnico del rebano dijo que no tenía dudas de que César Ramos les hizo daño y culpó a la prensa de sembrar cosas que no existen. Quédate hasta el final de este vídeo para que puedas conocer la información más reciente sobre nuestra manada. Ante la noticia suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre entregue noticias de nuestras queridas Chivas. Belko Paunovic, director técnico de Chivas, arremetió contra el arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos luego de marcar un penal en el que, según el estratega serbio, no hubo infracción a pesar de que el partido ante Pachuca terminó empatado 0-0. Para mí no hay ninguna duda, nos perjudica mucho eso y no es la primera vez, pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que podamos controlar, nos duele que no podemos llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche, indicó Paunovic en conferencia de prensa posterior al partido. Contrario a lo que se escuchó en el Estadio Akren, donde los fanáticos abuchearon a Alexis Vega cuando ingresó como hombre de cambio, Belko Paunovic dijo estar orgulloso de sus seguidores y de recuperar al, Pocho, Guzmán como futbolista como el propio Alexis. Sobre este D.T. dijo. Me encantó que el público fue unido con el equipo, nos apoyaron, nos dio mucha tranquilidad y el apoyo que necesitábamos y el equipo respondió fantásticamente. Estoy orgulloso del equipo, hemos recuperado a Pocho y estamos recuperando a Alexis Vega. Hay muchas cosas positivas, faltó ganar para culminar una buena noche. Lo que hay sí es unas ganas de recuperar nuestra forma, división ninguna, no existe, déjense ustedes, quieren dramatizar y cuando no hay quieren provocar cosas y sembrar cosas que no existen, este es un gran grupo hasta pecamos de ser buenos en algunos momentos, respondió el estratega de Chivas a los cuestionamientos de la prensa sobre una posible división del equipo. ¿Qué pensaste que Paunovic podría haber cambiado en el equipo esta noche? Cuéntamelo en los comentarios y quiero saber tu opinión, y hasta la próxima noticia.